saludos y bienvenidos a es mandado ayer sin duda alguna fue un día súper importante con el lanzamiento de delta el primer y diría yo mejor emulador que puedes descargar fácilmente desde el app store pero también ayer fundí importante para nuestros amigos en la unión europea ya que vimos el lanzamiento de austral po la primera verdadera tienda de aplicaciones alternas que vas a poder tener acceso en la unión europea y en este vídeo te cuento todos los detalles así que comencemos hablemos primero un poco sobre la historia de esta tienda de aplicaciones alternas y es que esto empezó como un proyecto para tener un sistema para poder instalar aplicaciones fuera del app store algo que puedes tener hoy día tanto en tu iphone como en tu ipad pero para poder tenerlo es un poco difícil es un proceso bastante tedioso pero eso se resolvió ahora con la alternativa de austral po porque gracias a las nuevas leyes de la unión europea que permiten la llegada de estas tiendas alternas pues eso mismo fue lo que hicieron los creadores de este sistema lanzar este sistema de austral pero directamente en europa como una tienda de aplicaciones alternas ahora bien cabe la pena recalcar que esta tienda de aplicaciones alternas solamente funciona en los iphone no en las ipad y solamente también en los países de la unión europea los cuales pues no son todos los países que están en europa bueno ya te conté que es esta tienda de aplicaciones alternas pero hablemos ahora sobre cómo es que exactamente funciona y es que si estás en la unión europea pues vas a poder ir directamente a la página de austral y descargarla para que puedas comenzar a utilizarla como puedes ver aquí tiene un precio de una suscripción de 1 euro con 50 céntimos al año más obviamente impuestos pero muchas personas se preguntarán oye pero por qué tengo que pagar una suscripción para poder acceder a esta tienda de aplicaciones alternas eso se debe desafortunadamente a la tarifa que apple cobra por las aplicaciones que se instalan fuera del app store que puedes tener ya directamente en tu teléfono esta tarifa es de 50 céntimos por cada instalación luego de un millón de instalaciones lo cual pues entonces estos desarrolladores están tratando de recuperar cobrando esta suscripción seguramente también te estás preguntando por qué están cobrando un euro con 50 céntimos si solamente cuesta 50 céntimos cada instalación luego de un millón pues esto solamente aplica a cada instalación es decir que si instalas esta tienda de aplicaciones alternas y descargas otra aplicación pues ya obviamente tienes dos instalaciones y de esa forma 500 mil personas que instalen dos aplicaciones ya estarán llegando a ese límite de un millón de instalaciones antes de que apple comience a cobrar y es por esa razón que el precio es de un euro con 50 centavos para poder tener un margen de error y que pues obviamente esta factura de apple no les llegue a estos desarrolladores cabe la pena mencionar que también tienes la alternativa de descargar austral que está disponible para latinoamérica aquí también en eeuu el proceso que requiere una computadora aquí te enseño tengo un vídeo explicando cómo lo puedes instalar así que tienes alternativas si no quieres pagar nada pues como quiera puedes utilizar este método que no necesita pagar pero si necesitas utilizar una computadora en fin el otro requisito de esta tienda de aplicaciones alternas es que tu iphone tiene que tener ios 17.4 pero luego de explicarte todos esos detalles que aplicaciones estarán disponibles en esta tienda de aplicaciones al momento de hacer este vídeo esta tienda de aplicaciones alternas estará llegando con solamente dos aplicaciones una de ellas es el reconocido emulador delta del cual hablé ya ayer en mi vídeo en cual te expliqué todos los detalles de este emulador y la otra aplicación que estará disponible se llama clip y esta aplicación te permite monitorear todo lo que copias en tu teléfono para que de esa forma puedas tener un espacio donde vas a poder encontrar todo eso que copiaste incluso hasta fotos para que puedas reciclarlo y copiarlo otra vez y no tienes que estar repitiendo lo mismo si por ejemplo escribes lo mismo en tu trabajo o en un mensaje de texto pues ahí vas a poder tener acceso a ello y no tienes que estar copiando y pegando múltiples veces ahora bien algunas de estas aplicaciones si tendrán una especie de costo en el caso de delta no vas a tener que pagar nada en esta tienda de aplicaciones alternas pero en el caso de clip vas a tener que pagar el pecho que es este sistema de donaciones que le puedes hacer a las personas vas a tener que pagar al menos un euro o un dólar al mes para poder tener acceso a esta aplicación directamente en austral así que este sistema de aplicaciones alternas por lo menos en austral estará utilizando el sistema de pecho para de esa forma poder cubrir los gastos de esta tienda como también los gastos de esta tarifa que mencioné anteriormente de apple de 50 céntimos por cada instalación luego de un millón de instalaciones obviamente el punto una tienda de aplicaciones alternas es que tengas más aplicaciones que solamente dos aplicaciones y aquí austral puedo estar utilizando el mismo modelo que puedes tener en austral aquí en este lado del mundo yo lo tengo instalado aquí en mi teléfono y vas a poder ir aquí a la parte de fuentes o sources y aquí en el caso de europa pues van a ver múltiples fuentes para que puedas utilizarlas para descargar aplicaciones aquí se añadimos esta voy a poder añadir esta fuente voy a añadir por ejemplo esta más y ahora esta tienda de aplicaciones aunque esta no es la versión de europa tiene acceso a otras aplicaciones como es el caso de este sistema que te permite conectarte a una computadora windows para que puedas tener esa experiencia como también es el caso del emulador dolphin que está disponible en esta tienda pues seguramente en la unión europea en la versión de austral po estaremos viendo un sistema muy similar a este en el cual vas a poder añadir fuentes para que puedas descargar otras aplicaciones además de las que mencioné anteriormente ahora bien cabe la pena mencionar que este sistema de fuentes que vas a poder encontrar en esta versión de austral funcionará de cierta manera como descargar aplicaciones directamente desde un navegador algo que ya apple confirmó que estará llegando con ios 17.5 y aquí ya en el canal te conté todos los detalles de esta actualización así que si quieres mantenerse al tanto te dejo este vídeo y suscríbete para que veas otros vídeos de tecnología aquí en el canal en fin el plan de austral pao es también tener aplicaciones que tengan un costo y ya se ha confirmado que estarán utilizando el modelo de patreon así como funcionará también en la aplicación de clips directamente de este desarrollador así que si quieres ser parte de estas aplicaciones externas utilizando austral pues tendrías que ir a estos desarrolladores y pagar en su patreon para recibir un enlace que vas a poder colocar directamente en austral para poder descargar esa aplicación así que de cierta manera austral se estará convirtiendo en un manejador de estas aplicaciones externas que vas a poder instalar utilizando este sistema como pudiste ver a lo largo de este vídeo austral todavía está en sus pañales todavía hay mucho camino por recorrer para que esta tienda de aplicaciones se convierta en una verdadera opción donde vas a poder encontrar múltiples aplicaciones de múltiples desarrolladores así que ya veremos qué estará pasando sin embargo estoy sumamente emocionado por ver cómo seguirá seguirá evolucionando esta tienda de aplicaciones ya que estará rompiendo el monopolio y el control que apple tenía sobre las aplicaciones que podías tener en tu teléfono un teléfono que compraste ya le compraste a por el teléfono pero como quiera apple estaba controlando qué aplicaciones podías utilizar y cuáles aplicaciones no podías utilizar y ahora con este modelo de tiendas de aplicaciones alternas como es el caso de after tendremos más opciones para poder hacer lo que nos dé la gana en nuestros dispositivos ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta nueva tienda de aplicaciones alternas estás emocionado por ver cómo seguirá cambiando el iphone y cómo se distribuyen las aplicaciones déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es el nar rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y